Y yo no sé si tengo más de una vida En esta vida me dedicará a buscarte Porque eres tú, eres el amor de mi vida Y sin tu amor nada se siente importante Mi mayor secreto, no le digo a nadie Porque me avergüenzo, pero quiero que tú vuelvas No sé si es correcto, pero todavía te pienso Estoy bien, evidentemente lo que siento todavía es intenso El amor de mi vida, beba, como tú ninguna Te lo juro, yo me siento mal, eh No veo una salida, mi vida está jodida Aunque yo tenga victoria, ya no tengo tu amor Y si así tengo más de una vida En esta vida me dedicará a buscarte Porque eres tú, eres el amor de mi vida Y sin tu amor nada se siente importante Me alejé por un mensaje de WhatsApp, soy un combate Porque no me atrevo ni a mirarte No quiero hacer esto, yo no quiero despedirme Pero antes de hacernos daño Mejor decir adiós, espero que estés bien Y si te no es un nuevo amor, te juro que me alegro Mereces algo mejor Mereces algo mejor Mejor que yo Y yo no sé si tengo más de una vida En esta vida me dedicará a buscarte Porque eres tú, eres el amor de mi vida Y sin tu amor nada se siente importante Yo me alejé para enfocarme en mi carrera Lo que no te quisiera es que tu amor dolía Y no es normal que nos queramos tanto Y tanto a mí me duela Y aunque pasaron meses rubia, a ti te espera Porque tú no eres una cualquiera Porque tú eres mi primer amor Quizás no era el momento Pero eres la persona indicada Siempre serás tú Es romper Es romper